Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de la serie Diálogos con Jorge Gestoso rumbo a CLACSO 2018, el primer foro mundial del pensamiento crítico que se realizará en Buenos Aires, Argentina en el mes de noviembre, una serie en la cual estamos entrevistando a personalidades a nivel mundial y hoy tenemos el privilegio de tener directamente desde Buenos Aires, Argentina a Raúl Zaffaroni, uno de los juristas más reconocidos y prestigiosos en nuestro continente y magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Raúl Zaffaroni, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Señor Zaffaroni, usted ha dicho textualmente, en todo el mundo se está viviendo un debilitamiento del Estado. ¿A qué se refiere? Bueno, me refiero sustancialmente a que desde los años 70 del siglo pasado se ha operado una transformación del capitalismo mundial que viene de alguna manera acelerándose, en el cual las grandes corporaciones que hacen al capitalismo financiero van dando lugar a una cierta pulsión de totalitarismo financiero que avanza y de esa manera van imponiendo a través del encubrimiento con una ideología que se autodenomina neoliberalismo, que en realidad no es, el liberalismo tiene poco, van promocionando una sustitución de la política, es decir, van ocupando el lugar de la política en cuanto a decisiones, a decisiones de poder. Por ende, sí tienden a debilitar los Estados en la función propia del Estado, para dejarlos simplemente como instrumentos de contención, de orden, de represión a veces, por así decir, pero vaciarlos de su función. ¿Por qué? Porque el Estado es el escenario de la política, naturalmente, y el poder de la política tradicional va siendo reemplazado por el poder de estas corporaciones. Es decir, siempre entre el establishment y la política ha habido vínculos, pero ahora no se trata de vínculos, sino que directamente los poderes reales quieren ocupar o están ocupando el lugar de la política, están sustituyendo las decisiones que antes eran de la política. ¿Diría que es peligroso? Yo creo que es tremendamente peligroso como cualquier pulsión de carácter totalitario, por supuesto, es peligroso para la humanidad, es peligroso para los sistemas democráticos, es peligroso para una concepción de sociedad plural, y diría que es un movimiento que, por primera vez desde la posguerra en que empiezan a desarrollarse y a positivizarse los derechos humanos, nos encontramos no con meros obstáculos coyunturales, con avances más lentos, más rápidos, etc., sino que nos encontramos con un verdadero frente de poder contrario al avance de los derechos humanos y que lo está haciendo regresar en forma acelerada. ¿Qué otro tema a nivel mundial le está preocupando, doctor? Bueno, creo que este es el máximo tema a nivel mundial, porque en esta regresión de derechos humanos, bueno, hay una cierta jerarquización de derechos que no solo sale de los instrumentos escritos, sino que sale de la naturaleza de las cosas, ¿no? Los derechos comienzan y se extinguen con la vida, por ejemplo, y bueno, me preocupa mucho la afectación masiva que hay en el mundo del derecho humano a la vida. La vida está llenándose de cadáveres, tanto el desierto de Arizona como el Mediterráneo, ¿no? Y por otra parte, estamos viendo con el retroceso del Estado Social y con las violencias que se están desarrollando en nuestra región latinoamericana, lo que me permito calificar como un verdadero genocidio por goteo. Realmente, si sumamos la cantidad de muertos por violencia abierta en nuestro continente, en nuestra subregión, si sumamos la cantidad de vidas que se pierden por falta de campaña sanitaria, la cantidad de vidas que se pierden por selectividad en la atención de la salud, la cantidad de vidas que se pierden por hechos de tránsito, por inadecuación de nuestras rutas a los vehículos que tenemos, etc. Vamos a ver que por año en Latinoamérica nos estamos cargando tranquilamente una ciudad de respetables dimensiones. ¿Qué piensa del presidente Trump y de sus políticas proteccionistas que ha puesto en vigor en días recientes? Bueno, el presidente Trump es norteamericano y bueno, las cosas que lo que veo es que está circulando. Por un lado, en nuestros países un discurso pretendidamente de libre mercado y por otro lado, Trump que está haciendo proteccionismo. Es decir, me parece que hay una cierta incompatibilidad entre el discurso legitimante de algunos de nuestros gobiernos y la política del presidente Trump. Es decir, el mundo da la impresión que las grandes potencias van para un lado y muchos de nuestros gobiernos están usando un discurso que va para otro diametralmente opuesto. Usted, hablando de derechos humanos que ya hacía referencia recientemente, usted ha dicho, y vuelvo a leer sus palabras, dice, el primer derecho humano que tenemos los latinoamericanos es el derecho humano al desarrollo progresivo y usted agregó, la violación al derecho humano progresivo nos está causando, como decía usted, un genocidio por goteo en todo el continente. Claro, exactamente es lo que estaba describiendo. Es decir, la historia de los derechos humanos contada desde el centro, dice, bueno, primero fueron individuales, después sociales, ahora son de tercera generación y entre los de tercera generación incluyen el derecho humano al desarrollo progresivo, es decir, bueno, el artículo 26 de la Convención Americana. No, cuidado, para nosotros tanto históricamente como jerárquicamente en la realidad, el primer derecho humano es el derecho humano al desarrollo. ¿Por qué? Porque fue el primer derecho humano por el que luchamos, por el que lucharon nuestros próceres. Sin independencia no hay desarrollo. Una sociedad colonizada es una sociedad que está trabajando para otro, que no trabaja para sí misma. En consecuencia, yo diría que nuestros primeros líderes de derechos humanos, defensores de derechos humanos, han sido nuestros libertadores. Ha sido Bolívar, ha sido San Martín, ha sido Sucre, ha sido Morelos, Hidalgo, Louverture. En fin, esos fueron los primeros luchadores nuestros por los derechos humanos. Y hoy nos encontramos con un problema parecido. El colonialismo ha ido cambiando, por supuesto, el colonialismo originario, después el neocolonialismo en sus distintas etapas, en las de liberquías, en las de seguridad nacional. Y hoy estamos en una fase avanzada de colonialismo, pero continuamos en una situación marginal colonizada. Y bueno, ese colonialismo que nos somete a este subdesarrollo, hablemos con claridad, no países emergentes, sino países subdesarrollados, es lo que nos está causando un altísimo número de muertes, que es lo que me refería hace un momento. ¿Y cómo se explica de que seamos una de las regiones o la región más violenta del mundo? Bueno, se explica porque no solo somos campeones algunos de nuestros países, no toda la región. Es decir, de los países que tienen índice de homicidios que superan los 20 por 100 mil anual, 19, son 20 y tantos en Naciones Unidas, estoy hablando en cifras oficiales, 19 de ellos están en América Latina y el Caribe, no en toda la región, pero ahí tenemos en América Latina la ciudad más violenta en materia de homicidios del mundo, entre otras cosas. Hay algunos países que no, tenemos en el cono sur sudamericano, tenemos bajos índices de homicidios. Pero, de cualquier manera, ¿por qué se explica eso? Y bueno, hay una coincidencia. No solo somos campeones en algunos índices de homicidio, sino que también somos campeones en los coeficientes de Gini, es decir, en los indicadores de inequitativa distribución de la riqueza. Y esto no es una coincidencia. Si se explica esa alta violencia, también se explica en función de esta inequidad en la distribución de la riqueza que nos indican los altísimos coeficientes de Gini que estamos teniendo en la región. En América Latina tiene coeficientes de Gini más altos, es decir, más inequidad en la distribución de la riqueza que África. África es más pobre, pero es menos desigual. Nosotros somos más ricos, si se quiere, que África, pero somos mucho más desiguales en la distribución de riqueza. ¿Y cómo también se explica el tema de inseguridad, un tema que nos afecta a todos los latinoamericanos? ¿Tiene que ver entonces con esa disparidad en la distribución del ingreso? ¿Tiene que ver con ese ambiente entonces que, como consecuencia, se genera violencia? Sí, eso es más complicado. Tiene una relación bastante más compleja. Por un lado, eso que llaman inseguridad, que es la frecuencia de delito común, resulta funcional a una gran criminalidad. Es decir, cuando estoy diciendo que está avanzando por el mundo un totalitarismo, una pulsión totalitaria corporativa, esas corporaciones, esas corporaciones tienen actividades que son claramente criminales, de criminalidad organizada. Primero, practican hechos de destrucción de estructuras, de estados, corrompen con una capacidad de corrupción todos los estamentos políticos, explotan trabajo esclavo a distancia, practican macrocrímenes, como fue la estafa, la macroestafa del 2008, llamada o ocultada bajo el piadoso nombre de crisis, que fue una macrodefraudación directamente, y podría seguir. Bueno, toda esta macrocriminalidad practicada por las corporaciones ejerce un poder político, pero ocupa el lugar de la política, como decía, pero pretendiendo o aspirando a que nuestras sociedades se conviertan en sociedades lo que se llama sociedades 30-70, 30% incluidos, 70% excluidos. Para eso, ese modelo requiere que ese 70% sea controlado, ese 70% excluidos sea controlado. Para eso usa, naturalmente, los medios masivos de comunicación monopolizados que tienen su poder, pero también usa represión. Y la forma de legitimar la represión es la multiplicación de delitos de carácter común, de victimización evidente, clara, en cuyo caso son los propios excluidos que reclaman o solicitan la represivización. De modo que la reproducción de delincuentes pequeños o individuales, graves, esa reproducción es necesaria para el sostenimiento del aparato de la gran criminalidad. La criminalidad común, individual, esa reproducción se hace necesaria. Si no los tuvieran, los tendrían que inventar. Usted hablaba justamente de los medios de comunicación y también leo sus palabras, porque usted ha dicho, hay un monopolio mediático en América Latina que manipule la opinión pública y crea una realidad falsa. Exactamente, sí. Prácticamente en casi todos nuestros países conocemos esos monopolios. Esos monopolios no están al servicio de las grandes corporaciones, no es cierto. Son corporaciones. De modo que, naturalmente, participan del entramado de intereses y son una clave para el ejercicio de poder de esas corporaciones. Sin esa creación de realidad de los medios masivos, estas corporaciones no se mantendrían en el poder. Creo que es una clave más importante incluso que el aparato represivo. ¿Y qué piensa de todos esos dineros, enormes cantidades de millones de dólares que salen de nuestros países latinoamericanos, que se generaron en nuestros países latinoamericanos, pero que están escondidos en paraísos fiscales? Bueno, entre toda esa actividad ilícita a la que me refería, de las grandes corporaciones, hay un servicio ilícito que son los llamados paraísos fiscales, que en realidad son refugios fiscales. Se les llama paraísos fiscales porque hay una mala traducción del inglés, se confunden heaven con heaven. Pero son refugios fiscales, es decir, son aguantaderos, lo que así se diría, de encubrimiento de esa cantidad de dinero, de esos miles de millones que salen, y por otra parte, en realidad, se habla en el mundo, no, vamos a hacer un combate a la criminalidad organizada, bueno, pero todos los beneficios de la criminalidad organizada se reciclan a través de esos refugios fiscales. Y no solo los de la criminalidad organizada, se reciclan en los refugios fiscales las enormes, las astronómicas evasiones fiscales. De modo que, bueno, esto cierra realmente el aparato de macrocriminalidad a la que me refería antes, una macrocriminalidad del poder. Es decir, cuando usted me preguntaba antes, le diría que los delincuentes descamisados son necesarios para que sostengan su poder, los delincuentes de cuello blanco, los white collar. El tema de la educación, cuando estamos hablando de un mundo cada vez más sofisticado, por lo menos en lo que tiene que ver con el llamado primer mundo, en donde son dueños de la tecnología, ¿cómo usted ve el nivel de la educación en nuestra América Latina? ¿Y cuán competitivos podemos aspirar a ser con los niveles de educación que tenemos y a dónde estamos yendo en cuanto a qué futuro nos espera con este nivel educativo? Bueno, es desparejo el nivel de educación en América Latina, pero llama la atención, y para no salir de mi propio país, las declaraciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y las declaraciones del propio presidente de mi país en contra de la multiplicación de universidades que tenemos nosotros en el conurbano bonaerense y en general en el país. Demasiadas universidades, muchas universidades. Y el otro día la gobernadora declaró que los pobres nunca llegan a la universidad. Cuando realmente sabemos que esas universidades, universidades nacionales, universidades federales, públicas, creadas en el conurbano han permitido que muchísimos jóvenes, y de eso soy testigo porque doy clase en alguna de ellas, que muchísimos jóvenes, jóvenes de clases humildes, lleguen a la universidad y se gradúen y se doctoren y hagan carreras universitarias. Realmente, este discurso de la cúpula de poder de mi país en este momento, y bueno, revela cuál es la actitud que tienen los sectores hegemónicos, que son los personeros locales, los tristes a veces personeros locales que tenemos de estas corporaciones transnacionales en nuestros países. Obviamente creo que nuestra pulsión tiene que ser en sentido contrario, tenemos que reforzar esas universidades. Creo que la gran transformación va a ser a través del apoderamiento, del know-how por parte de nuestros sectores excluidos. En la medida en que podamos hacer eso, en la medida en que podamos articular el tiempo, el tiempo que tienen los jóvenes, porque uno va a una villa miseria, a una favela, a un pueblo joven, y qué encuentra, qué le sobra a la joven es tiempo. Si podríamos articular ese tiempo para dedicarlo a que ellos adquieran el know-how, si le podemos poner estos instrumentos, como son estas universidades que tenemos nosotros cerca para eso, y esa es la gran transformación. Usted también ha dicho, dice sus palabras, se está desarmando, desmontando la integración latinoamericana, y le cuento que el candidato a la presidencia de Colombia, Iván Duque, en días recientes, que fue el más votado en la primera vuelta, en dos tuits dijo, y se lo leo textualmente, Colombia no puede seguir en la UNASUR, una organización que se creó para proteger la dictadura de Venezuela. Celebro que cinco países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, lo están haciendo. ¿Su reacción? Bueno, obviamente responde al movimiento de desintegración de América Latina. Siempre han intentado tenernos separados, siempre han intentado, bueno, hasta se ven los precios de los pasajes, no sé, viajar por América Latina resulta más caro que ir de Buenos Aires a Europa, o ir de Buenos Aires a Miami. Siempre han tratado de que, bueno, cuando no nos peleemos entre nosotros, por lo menos desconozcamos los que somos. Y lo que observo en este momento, en este momento que es un momento regresivo para nuestra región, como digo, para el mundo, pero con su reflejo en nuestra región, yo no soy pesimista. Observo todo momento regresivo como este, es un momento que abre una etapa de resistencia. Y en esta etapa de resistencia veo que está aumentando la conciencia en dos sentidos. En el primer sentido, en algo que había sido un poco muy declarativo, pero que no había llegado a nuestros pueblos, que no había hecho carne en nuestros líderes de movimientos populares, que es la conciencia regional latinoamericana. Yo creo que en la resistencia esto se fortalece. Y en el segundo término, el lamentable protagonismo que está teniendo, por lo menos en mi país, algún sector del poder judicial. Lo cual está terminando con la fábula del juez aséptico, ideológico, apartidista, asexuado, no sé, alguien que tendría que estar fuera de la sociedad. Creo que esos dos elementos son importantes, considerando que los elementos de transformación nunca se forman en la bonanza. La bonanza, más bien, genera cierto sedentarismo, por así decir. En lugar, estos elementos se generan en los momentos de resistencia. Y creo que este es un momento de resistencia en que veo que se van fortaleciendo la conciencia en torno de estos dos aspectos, que los considero fundamentales para un futuro avance de los movimientos populares en nuestra región. Lula preso, Jorge Glass en Ecuador preso, Dilma, Zelaya, estamos hablando también de Lugo, víctimas de golpes. ¿Qué está pasando con el progresismo en América Latina? Bueno, creo que está avanzando lo que decía, creo que está avanzando sobre América Latina, un proceso de regresión de derechos humanos, un proceso de regresión antidemocrática, un proceso de avance de ese totalitarismo financiero que se extiende a nuestra región con medios que desconciertan, desconciertan a nuestros políticos porque no estaban acostumbrados a pelear con este ejercicio del poder, no estaban acostumbrados a pelear con una construcción de realidad monopólica con fuerza como esta. Muchas veces, y esto no estoy criticando a nadie, no pensaron en las necesarias reformas de carácter institucional que pudieran prevenir este tipo de fenómenos, y bueno, tienen que acostumbrarse ahora a nuestras fuerzas populares a luchar contra otros medios más sofisticados, pero creo que, básicamente creo que por donde nos han penetrado en América Latina, por donde penetran estas pulsiones, es por el lado de nuestros defectos institucionales que lamentablemente, por no confiar suficientemente en el derecho, no hemos profundizado los instrumentos jurídicos para asentar una democracia sobre base más firme. El presidente, o el expresidente, mejor dicho, Rafael Correa, dice que ahora en América Latina los golpes de Estado han cambiado la metodología o la estrategia, antes eran aquellas típicas tanques en la calle, las botas de los militares, ahora dice él, la estrategia es, y utiliza la palabra lawfare, la guerra jurídica, pero, en su opinión, ¿qué está pasando en Ecuador con la llegada de Lenín Moreno al poder? No, francamente no podría hablar sobre casos puntuales, pero en líneas generales, sí, efectivamente. Yo dije hace un momento que estamos siendo víctimas de un colonialismo avanzado. Este colonialismo, es decir, el colonialismo fue el originario que terminó con nuestras independencias más o menos formales, después tuvimos un neocolonialismo con una etapa primera que se valió a lo largo de toda nuestra región de las oligarquías locales o vernáculas que nosotros teníamos, luego tuvimos una segunda etapa cuando ya los populismos habían desbaratado más o menos, debilitado mucho esas oligarquías, entonces se alienó a nuestras fuerzas armadas con la ideología colonialista de la seguridad nacional y tuvimos todas las dictaduras genocidas de seguridad nacional, etc. Pero eso se terminó con la guerra de Malvinas. A partir de ese momento, se inicia una etapa de tardo colonialismo, de colonialismo avanzado, que penetra, sí, por el lado del Loeffer, que penetra a través de los, como decía, de dos elementos básicos. El monopolio comunicacional de construcción de realidad, por un lado, y los defectos institucionales concentrados en sectores del poder judicial, por el otro. Y a través de eso, bueno, y una tercera cosa que es el tremendo poder de corrupción que tienen las corporaciones transnacionales, tienen recursos corruptores. Entonces, estos tres elementos, es decir, medios monopolizados, poderes judiciales estructuralmente mal configurados y jueces dispuestos a cualquier cosa. Y en tercer lugar, el poder corruptor de las corporaciones transnacionales, bueno, ese trípode es lo que provoca hoy el avance, los medios de los cuales es el trípode del que se vale este colonialismo, este tardo colonialismo, para someternos en este momento. ¿Qué ha pasado en la Argentina con los derechos humanos desde la llegada del poder de Mauricio Macri? Bueno, creo que hay una abierta, una serie de violaciones a derechos humanos que van siendo progresivamente lesionados o afectados. Por lo pronto, hay presos políticos que nunca habíamos tenido. Es decir, el caso más escandaloso es el de Milagro Sala, presa en Jujuy, por un poder judicial amañado, son todos parientes del gobernador, y dos diputados locales, dos legisladores locales, que votaron la ampliación del Superior Tribunal, a las pocas horas eran ellos jueces del Superior Tribunal. Bueno, todo eso es un escándalo que tendría que motivar la intervención federal en la provincia, pero no se hace. Bueno, Milagro Sala y sus compañeros son uno, hemos tenido otros presos políticos, seguimos teniendo presos políticos, es un proceso en función de la justicia federal. Nosotros no habíamos tenido presos políticos desde el final de la dictadura, hoy los volvemos a tener. Se inventan calificaciones arbitrarias, se interpretan las figuras penales para disponer prisiones preventivas, se mantienen prisiones preventivas cuando no están dadas las condiciones procesales para mantenerlas, y con todo eso se trata de distraer la atención pública de una debacle económica que se va produciendo inexorablemente como resultado de un aceleradísimo endeudamiento del país. El señor Macri toma nuestro país con 40.000 millones de dólares de deuda, hoy tiene 170.000 millones, se le agotó el crédito, se le agotó el crédito, y entonces acude al Fondo Monetario Internacional, y bueno, vemos que esto va a un caos económico en definitiva, muy similar al del 2001. Esa es la situación que estamos viviendo, naturalmente el caos económico, ya la pérdida de la devaluación, de jubilaciones, pensiones, de salario, etc. Obviamente que contradicen el principio del derecho humano al desarrollo progresivo, pero además lesionan derechos individuales, entre otros el derecho a la propiedad, porque las jubilaciones y pensiones son adquisiciones que se hacen, se van pagando, son gratuitas. En fin, pero bueno, básicamente ese es el esquema que están viviendo los derechos humanos en la Argentina, sin contar con represiones, abusos policiales, etc., y algunos muertos. El caso Maldonado, el caso Nahuel, un chico en Tucumán asesinado por la espalda, por la policía, otro pibe acá en mi barrio, pero en fin, estamos viviendo una situación abiertamente peligrosa y regresiva y triste en materia de derechos humanos. ¿Y podría terminar en una explosión social? Podría. Espero que no, espero que termine de manera pacífica, espero que no termine de manera violenta, no me canso de reiterarle a los muchachos, a los jóvenes que no conocen de represión, que tengan cuidado, que no acepten provocaciones, que no se expongan a medidas de carácter violento. ¿Qué piensa usted que podría ser la solución o el camino? ¿Qué puede hacer América Latina para salir de donde está en este momento? Bueno, no soy yo quien pueda dar consejos, pero los pueblos no se quedan quietos. Eso es una experiencia histórica, naturalmente. Puede tardar un poco más, se puede engañar un poco, se puede crear una realidad falsa, pero al final llega una realidad económica. Cuando llega la realidad económica, que no tarda mucho, porque este totalitarismo financiero es voraz, directamente voraz, no monta así programas que son más o menos viables a mediano o largo plazo, sino programas que son de saqueo y que en el mediano plazo, en el corto y como máximo mediano plazo, entran en crisis. Bueno, en el momento de entrar en crisis será el momento en que los pueblos se vuelvan a mover y, bueno, pueden ser momentos caóticos, pero el caos es inestable. En los momentos caóticos surgen lideratos, en el momento caótico surge organización y, bueno, siempre hemos pasado en América Latina momentos en que hemos ido para adelante y otros en que hemos ido para atrás, ¿no? en que hemos retrocedido. Este no es el peor momento tampoco, pasamos a otros peores, las dictaduras de seguridad nacional eran incluso más soberbias que estos Chief Executive Officers que tenemos hoy ocupando el lugar de la política. Y, sin embargo, bueno, tuvieron que irse. Tuvieron que irse porque sostuvieron programas económicos más o menos parecidos a estos, pero incluso más, hasta diría y tendría que confesar que eran más prudentes. Estos son más imprudentes, son más voraces y, en consecuencia, llegan al desastre más rápido. Por último, usted decía que no le gusta dar consejos, pero denos uno, más que consejo, un mensaje a todos aquellos que son participantes de este Foro Mundial del Pensamiento Crítico de CLACSA 2018 rumbo justamente al mes de noviembre. Aquellos que participan o aquellos que están pensando en inscribirse para participar. Su mensaje. Bueno, creo que habría que empezar a pensar algo pragmático, algo práctico, ¿no? Bueno, pensar algo práctico sería reflexionar sobre formas de lucha y, básicamente, sobre formas de lucha no violentas. Las formas de lucha violentas tienen muchos inconvenientes. Y el peor de los inconvenientes que causan muertos, y en el mejor de los casos, incluso triunfando, dejan heridas que tardan muchos, muchos años en cicatrizar. Y nosotros hemos explorado poco en América Latina el campo de la lucha no violenta. Creo que tenemos que profundizar eso. Creo que, sobre todo los que piensan en ciencias sociales, etc., tenemos la obligación de darnos cuenta de que los medios de lucha no violenta muchas veces son mucho más eficaces que los medios violentos. Y, en ese sentido, incluso, claro, todo depende del grado de organización, ¿no? Pero, en el extremo, hay algo que siempre digo, en el extremo, pensemos que podemos tener la peor dictadura. Y, sin embargo, si un día decidiésemos todos quedarnos en casa y no salir más de casa, la dictadura se cae, porque cualquier país se para. Claro, es una cuestión de organización. Bueno, pensemos en la organización, pensemos en términos prácticos. No se trata ya tanto de teorizar para hacer un diagnóstico en nuestra América Latina, sino se trata de pronosticar un poco y nos damos cuenta que antes o después vamos camino de distinto, con distinta intensidad, vamos camino de caos, pero se trata de ver cómo podemos superar esos trances ahorrando el mayor número de víctimas posible y pensando que cada vez que hay víctimas, las víctimas las ponen los sectores populares. Evitemos eso de toda forma y, para eso, pensemos un poco en algo que los monumentos a los héroes militares, etc., nos han impedido de pensar y razonar un poco. La gran capacidad que tienen los medios de lucha no violentos. Raúl Zaffaroni, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. Raúl Zaffaroni, muchísimas gracias a ustedes. Raúl Zaffaroni, muchísimas gracias a ustedes. Raúl Zaffaroni, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.